A que yo no llegue y la... Se venda jove la mujer a la hipoesía. Sí, no, aquí también. Un día de primavera y Rubí Torregera hoy cotoja una casera allá en la cordillera. A mojila se pierneja se ya se venda jovea a Ñe Monbojo y a ellos ya puja a la tranquera. A Ñe Monbojo y la sesuera se va a ser vecino cuera sesco guayno de primera hay cajada en la paretera. A Ñe Juan lo rey que haga a la secorritera o a la secorritera o a la secorrieta o a la tropellaña se vea o suzula y pollera. O a ye coa la makea. A la pi... Ase en la carretera hay un humo con surera a por la nuche o no buscaba esa escuela. Ase inna y surra vea che che valle ante que era pepo en esa gente fuera o de familia lo vera. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Ay, pues, pétela, imá! ¡Ay, chá, y sabe! ¡Tení prevera, chá, que oú, imá, chocóra! ¡Ay, jujú, chero, vayacóra! ¡Los, los, abilí, no verá! ¡Acañemos, ayú, chocó, y humi, brasilera! ¡Nanténdela, iñe, enguera! ¡Ambalicé, macumbera! ¡Añe, oñen, bollá, betén, patullera! ¡Tajas, si bien, jeba, ase, momoy, mi tepecóra! ¡No, por andú, y mi cerea! ¡Cocorro, ayer, oreo, o pa' mí, mala sesuea! ¡Había sido chesquera, allá poco, asancé! ¡Sí, lo estoy apresacando, jené! ¡Plata, ja, cuñán, te co' ibu, a pelle, ñandé, cuinba, epe, ome, ebre, a! ¡Sí! ¡Tuy, sa, y con un duvinte, como, co' ibere! ¡Oye, ebo, i, da, juí, se, ja! ¡Ela, plata, ve, con la cuñenga! ¡Plata, ja, cuñá, peiza, ja, gui, opano, na, y motivo, ve, y mañan, de, le, cobe! ¡Sí! ¡Plata, cuñá, uri, maná, ya, y, bota! ¡Sí! ¡Cuñá, plata, ne, uri, sa, y, te, ve! ¡Así, oye, ya, y, bota, ya, y, bota, ya! ¡Plata, ja, cuñán, da, y pori, i, bota, i, bota! ¡Rasa, y de progreso, ome, ja, y, sa, guá! ¡Eh! ¡Restratta, cuá, ha, ne, prudente, mino! ¡Opa, ara, y, tén, dere, o, ya! ¡Ay, na, te, mundicia, de, so! ¡Je, je, 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 je! ¡Plata, ja, cuñán, nico, o, yo, yo, guá! ¿Por qué? Sin mal necesario, ni como, cómico, y, ve. ¡Ah, cierto! Ya, ese, guá, ¿undá, y, faltéis, ha? ¿Eh? A, ese, cuán, digo, tu, ñañ, me. ¡Ah, pasa, hasta, puñe, ya! ¡Plata, ja, cuñá, que, u chair, yo, guá, te, y, jendá, pente, o, yo, abu, y, mi. Sabe, a, re, y, a, ye, qui, o, caro. ¡Pechem, te, se, ve, ta, kinini! ¡Plata! Y, upu, tu, ha, set, tere, y. Ja, pe, ñ, mombó, y, me, ja, pete. ¡U, pe, ya! ¡Esta poesía se llama Penderejejabe! ¡Eh! 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 Oh. ¿Eh! ¿Eh? ¡Eh! ¡Ah! Amiga este donde ese va a oi con ese moño as. Se coginan... Hacendado... Arey coxer un vacuera. Este esto te iba a con abajo a un mapa, Pujareno o guatapaza, Pues antes ni nist jieva, Se coxaron con el pardo Tungu Suoye pasea. Ami mendio bex amarba igi a conocer el caos. Está algo arruinado, ayúga a anies erei. A men das seguirei a esa ayuda con habe. se comprender a ese jap en remate a ni muy como dirá o gapu arecopaiten gama coina a belacielista talepe en dumi esa mandí voy a ver yo y mero o faltaba por internet ayer ureta con a estema voy de ese min mesá cocina ropero jatupa coa malanda de coiba pero en el uracama veteen que japa y vi a manda y falta y vi hotel pentecea y coba pero ana hay que tener mala si ustedes es guami por tarjeta ñañemuta de cualquier supermercado ojendubo veser era ome ese bcd siempre adonico sé planillero secretario por ser correligionario a ña nombraba ojendubo ojendubo bendeta que mandigo a la pella vune de arriba y te peyujuba con usura por esta quimba eko se isaguasa y nunca peyujune a momburú serena cuaga menarase caia y por la bohingo a jicariche elegante ¡Qué churro interesante! 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 Y condado ayer el comando de su tando el alcohol Es peste y ese primo Es inmortante buenico opinio Los otros esos sobrio Y eso es generalino Lo ü relevance Lo molesto那就 Y domainino se arque la cuan cretino e y su pedo un paulino ña paulina concubino o a vango sepaino mo con ibeva no lo vino a món be uche de albino e y ha sube cretino hay po hítido marino o ujauei galloquino o ñe món de y catarino Oñen voy a ir mi intestino A un mojado de platino Oñen du mi campesino Y baila ñen de destino No mandaño de pelalino Andai y jei doctor ursino Enbuñan debe el fenómeno del niño Ay po' domingo la ino ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No! No, no, no! Ya me he hecho un poco de vida, ¿qué es eso? ¡No! Me he hecho un poco de vida, y yo no quiero ser de mí, pero yo no quiero ser de mí. ¡Ya! Yo no quiero ser de mí, pero yo no quiero ser de mí. No sé si te equivocas, te voy a dejar de mí. No quiero ser de mí, pero a todos los que no me venían de mí. yurúpa sola, le coba, le pisa pa, cuñata, y otro pe iba, en donde nadie se iba, flecule, flecule, le guata, pepe, 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 dami, a mi que le brin un paso, a dios uno debe un tongazo y cacule tinini, xa que con el put a mi iu guate mantere que va, a se y vi que con Eva, vi agua sube de ahí. ¡Ja, ja! Y vi que con Eva, vi agua sube, me puse a fuera, o yo a lluvia. Dele yo pico ahí, uva te, me ne tu mambo que te, y aritui, y maceta, pa epico de Ereta, a nivel de su coce. ¡Adi se morre, que donde ero, igual tú, ayunado, de esa vieja, de apelechado, se go, ure y coca, da a ella tendeis a guau, o curumante a la juva, se poquise la guajúa, o carareje a guata. ¡Ja, ja! Y por ama ya yo a oñan de pleto na topante, y katu cosa puante, ñaiko te ve, oye, ne tie un miro, y pendeba le haje zapama, anga katu ya puertama, amigo y te oñón di ve. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya!